SQB Si hablamos de romances ocultos dentro de nuestra parándula nacional, la protagonizada supuestamente por el rubio natural Martín Cárcamo y la ex Miss Universo Cecilia Boloco, no ha dejado indiferente a nadie. ¿Verdad que se rumorió eso en algún momento? No, pero yo que estoy bien cercano a los dos, no he sabido de sus bocas, nada. Así que tendrían que ser muy buenos actores para ocultármelo. Sí que siento que ese rumor ya existía hace tiempo, o sea, no es una cosa, yo creo que lo que han hecho esta mañana, y no solamente Hugo, Pancho ha jugado, Bernie también ha jugado, es a ciertos rumores o a ciertos romances que habían sido ya establecidos en diferentes programas o en diferentes medios. Pues bueno, sacarlos a colaciones o sacarlos a la luz. Un pequeño Fer, que al parecer estuvo durante bastante tiempo guardado bajo siete llaves, sin embargo fue en la tribuna del matinal Bienvenidos, donde sus panelistas, aprovechando una nota referente a los amores mediáticos, tuvieron el minuto preciso para soltar la bombita mediática. Estábamos terminando el espacio de farándula, estábamos terminando el espacio de farándula, y de repente Hugo se para, como si nada, y dice esto porque nosotros ya habíamos hablado del supuesto romance de Cecilia con Cotosierra, y en eso se le ocurrió preguntarles qué había de cierto en ese romance con Martín Cárcamo. Este era un rumor que yo había escuchado hace un par de meses atrás, entiendo que Martín también la había escuchado alguna vez, y algunos también en el medio, y dado que estaba esta dinámica en donde nos estábamos sacando el chapito del sol, y Martín me había tirado unas par de tallas de mí, otra de la Bernardita, el Pancho, también con el Polo Ramírez, dije ya, se la voy a preguntar nomás en pantalla, a ver si me cuenta la firma. Así es, ya que sus propios compañeros de labores fueron los encargados de echar al agua al animador del espacio matutino, claro que con la excusa de afirmar o negar el rumor que circulaba por los pasillos de Canal 13. Y se lo pregunté, y él lo negó, se rió, dijo, jala, Cecilia Boloco alguna vez, se vio así interesado en mí, pero al parecer era solo un rumor, un cagüí, un comentario de pasillos como hay muchos en el mundo de la televisión, y todo quedó en ese plano, en la broma, en la talla, en un momento buena onda que vivimos en el programa. Y Martín se rió, dijo que claro, orgullo y feliz hubiera estado con ella, pero lo desmintió totalmente Martín. Pero como dice el viejo y conocido refrán, entre broma y broma, la verdad se asoma. Eso tiene que, primero, agarrar a Hugo Valencia, porque yo la agarré ya, y le dije, me pregunté, pero no me supo contestar bien, pero nada, eso fue un chiste que tiró, o se agarró algún rumor, pero no es real. O sea, nunca salió con Cecilia ni nada. Pero bueno, la Cecilia es nuestro amigo de Universo, espectacular, es muy bonita, es muy simpática además, y siempre hemos tenido muy buena onda, nos hemos llevado bien, y cuando acabo de entrevistarla algunas veces, teníamos muy buena sintonía entre los dos, y nos reímos mucho, nos llevamos bien, pero no más allá de eso, de una amistad, digamos, por la pega, pero no hemos salido ni nunca, hemos tenido un romance ni nada. Así que, no, para, para, ¿cómo se llama? Para Hugo Valencia, yo creo que es más bien la pregunta, más que para mí. Sin embargo, fuentes al interior del ex canal del Angelito aseguraron que la broma por parte del opinólogo del espacio matutino no le cayó para nada en gracia al rubio natural. Cuando salió lo de bienvenido, nosotros pensamos que también habías tenido así como la corona de rey. No, 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 le agradezco a Hugo en todo caso la pregunta, pero es una ficción, no es una realidad. ¿Le tiraste la oreja? Y algo más le tiré a Hugo, pero que les cuente él. A él le complican un poco estos temas, pero dado que él está seguro de que eso no ocurrió, dado que él sabe que es una broma, que yo se la tiré además en ese plan, se rió también y finalmente, no estamos riendo incluso de esta situación que se ha generado a partir de un comentario que fue de verdad, chiquillos, súper en la broma. Pero no, se lo toma con humor, se hace el enojado a veces, pero no, se lo toma con humor, se ríe en la pauta, me lo está más a Hugo, le hicimos un bullying que ni te explico. Sí, pero no, Martín se rió, sí. Me imagino que estando Martín ahí, le habrán preguntado, primero, ya sabes que en las pautas todo se habla y todo se pacta, y a lo mejor a Martín a día de hoy no le importa. ¿Qué hubiese pasado si descalifican algún otro amor de la tonka? No sé, ahí a lo mejor las caras de humor no habrían sido de la misma manera, pero si lo tratas como un juego, pues ya está. Otra cosa es lo que le parezca a Cecilia Boloco a día de hoy, eso ir a preguntarle a ella, creo que a lo mejor no le parecía tan bien. Pero con esta bombita mediática, serán ciertos los rumores que han vinculado sentimentalmente a ambos rostros de la televisión. Insisto, tendrían que ser muy buenos actores, si no, yo creo que no, no, yo creo que Martín, lo de Martín es pura admiración. Mira, Martín es más bien un perro que ladra pero no muerde. Parece que sí, se conocen, pero buena onda nomás, así como conoce a la Diana, yo creo, pero no, que yo sepa, nada más allá, no sé si Martín está escondiendo algo, pero no creo. A veces, bueno, en el juego puedes cometer algunos errores. Yo a mí hablar de tiempos pasados, no sé, si los hombres no tenemos memoria porque lo tienen que tener y las mujeres parece que tampoco la deberían tener, aunque le sacan mucho provecho, no sé por qué los panelistas de un programa tienen que hacerlo de esa manera, pero repito, a veces el rating es así. Martín, yo creo, igual la miro con ojos especiales una vez. Sí, él dijo que te sentía admiración por Cecilia y la reina, todo. El gordo. Sí, pues obvio, sí, yo creo que tiene buena onda, pero mira, la verdad, dudo, dudo, porque me habría enterado, ¿no? Dicen que soñar es gratis, es por eso que nos preguntamos cómo se habrían visto Martín Cárcamo y Cecilia Boloco protagonizando una de las historias de amor más emblemáticas dentro de nuestra farándula nacional. Casi fue tu cuñado. Me encantaría que hubiese sido mi cuñado, me encantaría que fuera mi hermano, mi cuñado, lo quiero a ese gordo, lo quiero. Besos Martín, te extraño. No sé, quizás haya algún rumor, como tantos rumores hay en la tele, pero la verdad es que no pasa de eso, o sea, por eso también ahí traté de explicarlo inmediatamente, porque no es así. Yo creo que a muchos hombres, obviamente, les gustaría estar con Cecilia, porque es estupenda, es regia, pero en mi caso no es así, nunca he salido con ella, ni hemos salido solos, ni nada, tenemos una, yo creo, una muy buena onda y una relación de admiración, profesional, pero más allá de eso, nada más. La ven, una aparente historia de amor que habría visto la luz pública desde la tribuna del mismísimo matinal de Canal 13, la protagonizaría Martín Cárcamo y la ex reina de belleza Cecilia Boloco, romance desmentido por su propio protagonista, aunque dicen por ahí que un hombre nunca tiene memoria. ¡Ese Cooper! ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué meten a mi cuñado?